Soy un viajero de paso Un soñador que va por este mundo Yo te amaré aunque sea un fracaso Trátame bien aunque yo sea un vagabundo Soy lo que tú no esperabas Una fiesta a las seis de la mañana Una canción de amor desesperada Una ilusión que entró por tu ventana Yo te regalaré el claro de la luna Yo no tengo fortuna Solo te tengo a ti Toma mi corazón Bohemio enamorado El destino ha marcado Para ti Muchos caminos anduve El tiempo de mi vida fue buscarte Crucé los siete mares para hallarte Solo por ti Un día me detuve Pero si todo termina Verás caer mi vida en el vacío Me olvidarás Pues sé que te lastima Pero tu amor Por siempre será mío Yo te regalaré Yo te regalaré El claro de la luna Yo no tengo fortuna Solo te tengo a ti Toma mi corazón Bohemio enamorado Que el destino ha marcado Para ti Home to be Veo Lo que se va Solo te regalaré Con tanto Yo te regalaré Te regalaré Con tanto Con tanto Gracias.